Dark Knight Metal es una saga que combina elementos de acción, ciencia ficción, fantasía y horror y tiene lugar dentro del universo principal de DC Comics. La trama gira en un entorno a la llegada de una fuerza oscura y antigua conocida como el Metal Oscuro. En la serie Superman se une a otros héroes como Batman, Wonder Woman, Flash y otros miembros de la Liga de la Justicia para enfrentarse a esta amenaza cósmica. Juntos viajan a través de dimensiones alternativas, luchan contra criaturas monstruosas y se enfrentan a versiones oscuras y corruptas de Batman. Dark Knight Metal es conocida por su enfoque audaz y extravagante así como por una exploración de temas relacionados con el mito y el poder en el universo de DC Comics. La serie ha sido muy elogiada por su narrativa emocionante, su arte impresionante y su capacidad para reinventar y expandir el vasto universo de DC Comics. Es por ello que McFarlane hoy representa la serie Dark Metal con esta grandiosa figura. Tenemos un blister transparente en donde podemos apreciar la figura en su totalidad con sus respectivos accesorios. Un empaque adecuado para estas figuras de un costado el nombre del personaje y por la parte de atrás una ilustración animada de Superman en donde también nos muestra las otras figuras que podemos adquirir para completar esta grandiosa serie. Cabe mencionar que al juntar todas las figuras podremos armar una quinta figura la cual estamos muy ansiosos de poder conseguir y hacerle su respectivo review. En conclusión estas figuras de Dark Metal a simple vista se ven muy bien y esperemos si cumplan con nuestras expectativas. En el distintivo multiverso de DC, Superman Dark Metal está fuera de lo común en esta representación. No contamos con la apariencia calmada y modelo a seguir que se mantiene de Superman el cual nos deja sorprendidos con la gran representación de esta versión del personaje. Colores intensos implementados, gran detalle de esculpido y mejoras nunca antes vistas del personaje. Sin embargo vamos a hacer una descripción más detallada. En esta versión Dark Metal tenemos un cambio en su aspecto físico para reflejar un tono más oscuro y amenazante. Los ojos de Superman tienen una mirada más intensa y penetrante reflejando la determinación y la seriedad que se esperaría de un héroe que enfrenta desafíos oscuros y peligrosos. En lugar de la sonrisa confiada y amistosa que a menudo se asocia con Superman en esta versión Dark Metal su expresión es más seria y estoica. Dependiendo de su historia de fondo en este universo alternativo Superman podría tener cicatrices o marcas de batalla en su rostro que sirven como recordatorios viables de las duras batallas que ha enfrentado y los sacrificios que ha hecho en su lucha contra el mal. En lugar de los tradicionales colores azul, rojo y amarillo el traje de Superman adopta una paleta de colores más oscura y metálica. Este incluye tonos de negro, gris oscuro y plateado que se mezclan para crear un aspecto más ominoso y sombrio. Incluye elementos de metal oscuro o cuero grueso que añaden una sensación de durabilidad y resistencia así como una estética más industrial y futurista. La S en el pecho, el icónico símbolo que representa a Superman siempre permanecerá aunque el autor cambie de ideales. Pantalones de cuero implementados por la serie Dark Metal cadenas sobresalientes, diseño de desgaste, atuendo sobresaliente el aspecto de Superman en Dark Metal es muy sobresaliente y llamativo una figura que se verá muy bien dentro de tu colección. En accesorios Superman cuenta con un par de manos intercambiables cada mano, una con una expresión de señas de combate muy similar a la pose de otro personaje muy icónico y una mano intercambiable a puño cerrada ideal con su nueva característica. También incluye su base como todas las figuras de McFarlane Toys y su tarjeta coleccionable en donde es una breve ilustración animada del personaje e información sobre el mismo y uno de los accesorios que esperamos de esta gran serie. Superman cuenta con los brazos de este increíble PAF que próximamente estaremos armando al completar la serie completa. En escala Superman mide los 17 centímetros de altura aproximadamente y es una escala perfecta para este personaje los dejo con una comparación con otras figuras de otras marcas para que puedan visualizar una escala más directa. Sin duda alguna esta versión de Superman nos deja muy impresionante ya que es totalmente lo opuesto a lo que hemos estado viendo del personaje a lo largo de su desarrollo una gran variedad de características que sobresalen de lo habitual sin embargo siempre mantiene esa esencia de nobleza que dispone a inspirar a las personas que siempre hagan el bien. Si les gustó el video por favor dejen su pulgar arriba suscríbanse al canal para seguir generando contenido comenten qué les pareció esta figura y qué figura les gustaría ver próximamente. Yo soy Manet Toys y nos vemos en un próximo video. Yo soy Manet Toys y nos vemos en un próximo video. ¡Hola! ¡Hola! ¡Chau! ¡Chau!